En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que ha sido glorificado tanto por la vida como por la muerte del Obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta del Apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. ¿Por qué hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios? Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camina por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De pie, por favor. Sueldo sin par. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús le dijo, Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Entonces, ese era un samaritano. Entonces, dijo Jesús, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado en el texto del Evangelio de hoy, según San Mateo, la curación de aquellos leprosos. El texto de San Lucas afirma que el Mesías, su presencia va a traer liberación a los cautivos. Su presencia va a ser un año de gracia. Y, en efecto, es lo que la gente empieza a sentir, es lo que la gente empieza a ver. Yendo Jesús para Jerusalén, tiene que pasar por un pueblo. Pero al entrar a ese pueblo, le salen al encuentro diez leprosos. La lepra en aquel momento era una enfermedad de la cual la gente quedaba excluida de la familia, de la sociedad, del pueblo. Los leprosos tenían que vagar por los montes, estar fuera de las ciudades, vivir de la compasión de la gente que dejaba algo para comer, pero no podían tener contacto con otras personas. De hecho, si alguien veía que se aproximaba, ellos tenían que gritar, soy leproso, soy inmundo. Y la gente tenía que irse lejos. La gente evitaba cruzarse cerca de ellos. En ese sentido, ellos se aproximan a Jesús y le dicen, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, conociendo las Sagradas Escrituras y sabiendo que en el Antiguo Testamento se afirma que alguien, cuando queda curado de una enfermedad, tiene que presentarse al sacerdote. Y el sacerdote es el que va a certificar que aquella persona está completamente sana de su enfermedad. Y entonces va a certificar que ya puede ser nuevamente acogido en la familia, en la sociedad, en el pueblo. Mientras tanto, esa persona tiene que continuar fuera. Al ir de camino, se dieron cuenta que estaban sanos. Y una persona, un extranjero, alguien que no está sujeto a, se regresa a darle gracias a Jesús, se postra, cae de rodillas. Cae de rodillas. Y al caer de rodillas, Jesús le hace una pregunta. ¿Y qué no eran diez? Y si eran diez, ¿dónde están los otros nueve? ¿Por qué no han vuelto los otros nueve a dar gracias como personas agradecidas? y hay algo interesante que Jesús hace. Le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Y esto es lo que muchas veces nosotros no hemos entendido. Cuando alguna vez hemos estado enfermos, cuando alguna vez hemos tenido un familiar enfermo, o ahora si hay un pariente, un amigo, una persona conocida, enferma, solemos pedirle al Señor sanación para esa persona. Y le rogamos, le imploramos, ofrecemos rosario y tantas cosas, sacrificios, etcétera, etcétera, por la sanación de esa persona. Pero nos olvidamos de su salvación. Queremos una sanación del cuerpo, pero no del alma. Y en ese sentido creo que nosotros debemos pedir la salvación. ¿Cuántas personas con una enfermedad X, con una enfermedad determinada, piden al Señor una sanación? Y si pasa un mes, dos, tres meses, un año, dos años, tres años, empiezan a decir, ya no creo en Dios, no me curó, ya no creo en Dios, no siento alivio. Y no se dan cuenta de que las oraciones que están haciendo, no se dan cuenta de que las oraciones que están haciendo son las que te están manteniendo con vida, en pie. Y somos nosotros, quizás parte de aquellos nueve, que no somos agradecidos con Dios. Si tú estás pidiendo por alguien y ese alguien aún está ahí, pues dale gracias a Dios que está ahí, no al 100% de su salud, pero está ahí y tus oraciones le están manteniendo en pie. y por eso es interesante también retomar la actitud de estos diez leprosos. Jesús no los tocó, Jesús no hizo ningún gesto, más que una orden, más que una, una sola, vaya ante el sacerdote, sólo eso, sólo eso. no hizo ningún ritual, no les impuso las manos, no los tocó, no les puso saliva, una sola palabra, vaya ante el sacerdote. Aquellos diez hombres no tenían otra cosa, más que confiar en la palabra de Jesús, más que hacerse fuerza. por cuánto tiempo habrían vagado aquellos hombres solos, despreciados, abandonados, obligados a vivir fuera y ahora sólo tenían la palabra de Jesús y por eso ellos van al sacerdote y al ir de camino quedaron sanos, quedaron sanos. La fe de aquellos hombres en la palabra de Jesús hizo eso. creo hermanos y hermanas que nuestra fe también debe ser una fe que nos haga ir en pos de Jesús pero también escuchar atentamente su palabra, hacer nuestro, hacer eco de esa palabra de Jesús en nosotros y por tanto debemos ser nosotros agradecidos siempre, siempre seamos agradecidos, agradecidos con nuestros padres porque gracias a ellos estamos acá y si ya fallecieron pues agradecele con tus oraciones. Qué agradable es cuando un hijo sabe que su comportamiento, su forma de ser, su atención para con sus padres es un signo del agradecimiento pero qué difícil es el mal comportamiento, la desobediencia y la grosería que los hijos hacen aún cuando los padres se sacrifican o se han sacrificado por ellos es un acto de desagradecimiento, ese es ser totalmente cruel, un cruel desagradecido. Por tanto, hermanos y hermanas, creo que si en la vida tan sólo una palabra decir muchas gracias, gracias a Dios es una palabra que debe ser parte de nuestro vocabulario, debe ser parte de nuestra vida, ser alta y totalmente agradecidos, agradecidos por los alimentos que tomamos, agradecidos por las cosas buenas que hay en nuestra vida, agradecidos por tu familia, agradecidos por tu salud, aunque no esté al 100%, dale gracias a Dios y en lo religioso también. ¿Cuántas veces después de que has participado en la Eucaristía le dices gracias Señor porque me diste la oportunidad de vivirla, de recibirte, o al menos de escucharla? ¿Cuántas veces somos agradecidos nosotros aún después de haber hecho nuestra oración, nuestra meditación, la lectura de la palabra de Dios, una reflexión personal? ¿Cuántas veces le hemos dicho Señor, gracias porque me diste este momento para estar contigo? Debemos ser personas agradecidas con nuestras palabras, con nuestras acciones, que se note tu dimensión cristiana desde ese punto. Ahora hay muchas formas, ahora puedes enviar una tarjeta de agradecimiento, ahora puedes hacer una llamada a esa persona para agradecerle y si ya no está en esta vida ahora puedes hacer una oración por esa persona y si le tienes cerca se lo puedes expresar, se lo puedes decir, pero que sea esa parte de nuestra vida cristiana, así sea. con la certeza de que Dios nos cuida oremos por la iglesia y por el mundo entero, a cada petición respondemos escúchanos Señor. Por el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, Obispo José Brennan, Obispo Emérito Armando Javier Ochoa, por todos los Obispos, Sacerdotes, Diáconos, Miembros de las órdenes religiosas, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Señor Jesús, ven en nuestra ayuda, derrota el coronavirus para que podamos experimentar tu amor sanador. Sana a los que están enfermos con este virus, curanos del miedo, curanos del orgullo y llénanos de tu paz, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por los que sufren a causa de los incendios en California y otros lugares, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Cuidamos por la salud de Monseñor Escad, Rosa Martínez, Rocío Nájera, Carmen Coralia González, Lesa León, Pilar Aguilar, el bebé Diego Guzmán, Ernesto Arevalo, Maximino Torres Alcántar, oremos al Señor. Escúchanos Señor. ¿Por quién se ofrece esta misa? Por todos los veteranos, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por los fieles difuntos, Monseñor Gil Mayer, Padre Eleonar Trinidad, Deacon Gary Stevens, Tony Barcelo, Eleonor Cardoza, David Gohm, Connie Markman, Ignacio Mesa, Cambria Soto, Hilda Sánchez, María Tanguma, Roberto de Batista Mena, Fide de Batista Mena, Fausto Vergara, Juana Barca, Oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por vocaciones abundantes y llenas de fe para el sacerdocio y la vida religiosa, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por justas leyes migratorias, paz en los corazones de todas las personas y paz en nuestro mundo, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por lluvia y nieve, para que alimente nuestras tierras y vidas, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por los policías, las personas que trabajan en servicio militar, todas las personas que trabajan en el campo médico, y los bomberos, oremos al Señor. Escúchanos Señor. Por su propia intención personal, en silencio. Oremos al Señor. Escúchanos Señor. Dios misericordioso, escucha las oraciones que elevamos hacia ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica Señor estos dones que alegres te presentamos en honor de San Martín para que nuestra vida en medio de las penas y alegrías por este santo sacrificio esté siempre orientada hacia ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Martín que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa y la instruyes con la dedicación de su palabra y la proteges con su intercesión por eso unidos en la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la exclusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan cuando te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz Código de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Código de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Código de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Hermanos y hermanas Él es Cristo el Código de Dios que quita el pecado del mundo dichosos invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar querida familia en Cristo vamos a recibir la comunión espiritual oh Jesús yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo donde tú moras por causa de mi amor yo te amo oh mi Dios no te puedo recibir en la sagrada comunión ven hacia mí a pesar de todo y visítame con tu gracia ven espiritualmente a mi corazón purifícalo santifícalo conviértelo para que sea tuyo Señor yo no merezco que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para que mi alma sale amén para que sea tuyo no merezco para que sea tuyo que sea tuyo te amo Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos, alimentados con el sacramento de la unidad, ayúdanos Señor a hacer siempre tu voluntad, para que así como San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias.